Vamos a ver en esta ocasión chicos, vamos a ver en esta ocasión chicos, nuestro tema de estática, parte 1, la estática parte 1, ¿Cómo resumimos todo esto? ¿Cómo resumimos todo esto? Es simplemente comprendiendo lo que es un diagrama de cuerpo libre. ¿Y qué cosa es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre, como su propio nombre le dice, voy a dibujar, voy a diagramar, voy a ilustrar el cuerpo en análisis de forma liberal o de forma totalmente expuesta, ese término, el término libre. ¿Y qué cosa es de ese término totalmente expuesto? Expuesto a todas sus fuerzas que interactúan con este cuerpo. Vamos a ver algunos casos, por ejemplo, lo que sí o sí, por ende, mira, 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 por ejemplo, a mí me gusta dar siempre este ejemplo, ¿ya? El diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es? La representación de todas las fuerzas que actúan sobre él. Es la representación gráfica de todas, todas, absolutamente todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo. ¿Ya? Entonces, vamos a justamente ver ellos sobre un cuerpo. Un momentito, por favor. ¿Qué pasa? Disculpen, un problema con actividad. Rápidamente, entonces acá, todas las fuerzas que actúan sobre él. Es decir, vamos a ver vectores, ¿ya? Toda la representación de fuerza. Una fuerza que es un vector se representa justamente como tal, como un vector mediante flechas, ¿ya? mediante flechas. Mi fuerza va a estar representado mediante un vector, en este caso una flechita. Que en este caso es importante tener en cuenta de que esta flechita me va a indicar hacia dónde va la fuerza. Ojo, la fuerza, como es un vector, puede ser móvil y va a ser relativo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo dibujo para este objeto la fuerza de esta manera? Yo diré que está entrando o saliente del cuerpo. ¿Está entrando o saliente? Entrando. Entrando, ¿no? La fuerza F1, vamos a ponerle aquí, está entrando. Pero esta misma fuerza, como es un vector, yo lo puedo dibujar de esta manera también. Y es la misma fuerza. Ahora, en este caso, ¿qué diré? ¿Que la fuerza F1 está entrando o está saliendo? ¿Es entrante o es saliente? ¿Qué diré? Saliente. Es saliente. Saliente. Pero para ambos casos es la misma fuerza, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, para ambos casos es la misma fuerza, chicos, ya sea entrante o saliente. Lo que sí nos va a cambiar es de que justamente la línea de acción, es decir, no va a variar, no va a variar su dirección. Es decir, por más que yo lo ponga en otro lado, va a conservarse de forma paralela. Si yo ponga, lo ponga acá, que el objeto esté acá o por acá, entrante o saliente, el vector no va a cambiar su dirección, no va a cambiar su sentido, va a estar tal cual. Es decir, siempre se va a mantener paralelo. Y es importante porque eso ya lo habíamos visto, los vectores son móviles, pero no rotan, no rotan para nada. Se conservan su mismo ángulo con respecto al horizontal, es decir, la dirección se mantiene constante, no importa dónde pongan los tres. Y por lo tanto, le mencionaba el término relativo. ¿Por qué el proceso relativo? Porque si el objeto, yo la fuerza lo pongo de esta manera, a esa entrante la fuerza, pero si el mismo objeto está acá, saliente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver fuerzas que normalmente se van a dibujar entrantes y hay otras fuerzas que normalmente se van a dibujar salientes. Pero eso no implica que yo, como alumno, eso no significa que yo como alumno lo pueda representar de otra manera. A mí no me gusta entrante, me gusta saliente. Lo puedo dibujar de otra manera. ¿Por qué? Digo esto porque va a haber problemas en el cual te vas a presentar alternativas de diagramas del cuerpo libre, donde se estén los diagramas, y tú puedes ver las opciones, las posibilidades, los pivotes, como se dice, las equivalencias. Puede estar acá o puede estar acá, da lo mismo. ¿Ya? Lo que te voy a mostrar es la recomendación, lo que generalmente se suele dibujar, lo que generalmente se suele representar. Y tú vas a encontrar en los libros, o en internet vas a googlear, que para una misma fuerza la representación puede ser de varias maneras, ¿no? Principalmente dos. ¿Por qué? Porque tanto los libros de habla inglesa que han sido traducidos al español, generalmente las fuerzas lo consideran entrante, mientras que los libros o las páginas en internet de habla española, netamente, los cuales no son traducidos, son en el idioma español para nosotros, generalmente las fuerzas son salientes, ¿sí? Por fuera. Es decir, mira, por fuera, ya sea que entra o salga, por fuera, se representa así o se representa así. en español, van a ver, van a ver, mira, van a ver esto de acá, esto va a ser en habla español, pero para habla inglesa, lo mismo, la misma fuerza se va a representar de esta manera. Es lo mismo, es lo mismo, solo que es, ¿dónde lo vas a poner? Abajo, para arriba. En América Latina les gusta poner, en habla hispana, se suele poner la mayoría de las fuerzas por debajo del objeto, que es lo que normalmente se interactúa, mientras que los de habla inglesa y cuyos conocimientos han sido transferidos o traducidos al español, lo van a ver representado de esta manera. En la mayoría de los casos, chicos, en la mayoría de los casos, ¿ya? Acaba de resaltar eso porque el profesor no me van a ver, me van a indicar, en esta página lo veo, la fuerza tal, lo veo de esta manera, pero en esta otra página lo veo de otra manera. Ah, ya es porque de repente esa página ha sido traducida del inglés o porque la otra página directamente es de habla español, ¿ya? Para que quede claro ahí, ¿no? Cabe la salida del caso. Muy bien, pues un dato más, ¿sabías qué? Ahora sí, un gatito adicional. Muy bien, lo que les voy a mostrar es obviamente el habla española, lo que nosotros vamos a utilizar más y que es lo que normalmente se representa. Ustedes ahí en su separata tienen distintas representaciones de la misma fuerza, les he querido poner ambas, en algunos casos, ambas opciones, tanto la inglesa como la europea, ¿no? o la habla española. Pero con un ejemplo dos me van a entender la mayoría de fuerzas a tratar. En este capítulo vamos a tratar por lo menos unas cuatro o cinco tipos de fuerzas. Son una infinidad y en la separata hay como diez o ocho o diez si no me equivoco, bien representados. Y en el transcurso del curso, el día de hoy, vamos a ver por lo menos unas cinco, cuatro o cinco fuerzas. ¿Ya? Mira, un ejemplo rápido es este de acá. Algo que siempre va a suceder, ¿no? Tenemos acá un plano inclinado, mira, un plano inclinado en el cual hay una cuerdita que va a soportar a un bloque. Muy bien. La primera fuerza que sí o sí, sí o sí, siempre va a llevar todo objeto esté o no esté en contacto, por ejemplo, acá este bloque está en contacto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre al bloque, nada más, solo y únicamente al bloque, ¿ok? De esa manera está ahí. Acá tengo un ángulo tita, ¿ok? Y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre solamente al bloque. La primera fuerza que sí o sí tú tienes que dibujar, sea cual sea el caso, esta es una de las pocas fuerzas que está presente en cualquier diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es? La fuerza de gravedad, es decir, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra de su vecindad, esa es la definición oficial, ¿no? ¿Qué cosa es la fuerza de la gravedad? Es aquella fuerza que ejerce el centro del planeta Tierra de su vecindad, es decir, dentro del planeta Tierra, dentro de la atmósfera, en geografía, ¿cómo se llama? La geósfera, la biosfera, ¿no? La litófera, dentro de todo ello, ¿no? Por debajo de la capa de ozono, ¿no? Lo que está a nivel del mar y máximo hacia los 8000 metros de altura que se eleve, ¿no? En ese rango se considera la vecindad de la Tierra, la fuerza de atracción. Por lo tanto, siempre, siempre, ¿sí? la fuerza de gravedad se va a dibujar siempre hacia el centro de la Tierra. Este es el planeta Tierra, el centro, cualquier objeto va a ser atraído hacia el centro de la Tierra, no importa dónde esté, ¿no? Por eso soy terraflornista, todo va hacia el centro de la Tierra, es decir, en este caso, hacia abajo, siempre perpendicular. Entonces, acá vamos a dibujar, por lo general se dibuja de esta manera, se ubica el centro de gravedad del objeto, es decir, si estamos hablando de un cuadrado, el centro de gravedad sería la intersección de diagonales y esto siempre se va a dibujar hacia abajo. Y generalmente es saliente, ojo, del objeto. Mira, esta es la fuerza de gravedad, F sub G, un vector fuerza de gravedad, siempre se va a dibujar hacia abajo, ¿ya? Siempre, siempre, perpendicular a la superficie o perpendicular a la horizontal mirando siempre hacia abajo. Otros libros, sobre todo la obra inglesa, este mismo problema lo hacen así. ¿Se te da cuenta? En ambos casos apunta hacia dónde? Hacia abajo, no importa que esté inclinada, ¿ya? en Inglaterra, en Europa, generalmente habla hispana, leemos romances, ¿ok? Entonces, sistematiza. Perfecto, siempre, generalmente se va a hacer así. También lo puedo representar así, profesor, también, pero siempre, siempre, hacia abajo. La fuerza de gravedad siempre se va a dibujar hacia abajo, hacia el centro de nuestro planeta Tierra, ¿ok? Esa es la fuerza que sí o sí va a estar acompañada de cualquier, de cualquier, de cualquier objeto. Segunda fuerza en común que sí o sí va a estar, o en la mayoría de los casos, ¿ya? Esta es una de las pocas que sí o sí está en todos los casos. Ahora vamos a ver lo que está en la mayoría de los casos, porque no todos los casos son así. Cuando hay contacto, cuando una superficie toca a otra. Si una superficie toca a otra, sí o sí va a haber una fuerza que se llama la fuerza normal y siempre va a ser hacia el objeto en el punto de contacto y perpendicular al punto de contacto. Es decir, mira, si este objeto está de forma inclinada y está tocando esta superficie, lo está tocando, entonces esta fuerza siempre va a ser hacia el objeto, hacia el objeto, siempre se va a dibujar hacia el objeto perpendicular a la superficie en contacto. Esta fuerza se le conoce como la fuerza normal. Acuérdate, la fuerza normal. en inglés a profe saliente, pero perpendicular. Mira, las dos versiones, por si acaso si te gusta hablar inglés, ahí está, si te gusta hablar español, aquí en español, acá está. Es lo mismo, es lo mismo. No ha variado el sentido, siempre es perpendicular hacia el objeto, hacia el objeto perpendicular a la superficie en contacto. esto cuenta si es que también esta parte circular solamente en el contacto es la fuerza normal. Otra de las fuerzas en la cual no todos los casos van a presentar, pero sí, la mayoría de casos es cuando los problemas que le gustan los profesores poner con cuerdas, con hilos, con cables, cuerdas, hilos, cables. Esta fuerza se llama la fuerza de tensión y siempre, siempre se va a dibujar sobre el cable, sobre el hilo, sobre la cuerda y siempre, siempre va a ser saliente, saliente del objeto. Mira, acá está la cuerda, acá está el objeto y siempre va a ser saliente. Entonces va a salir del objeto. Ahí está mi fuerza de tensión. Esta fuerza, acá está, fuerza de tensión representada por la letra T. la N de fuerza normal o también simplemente F sub N también. Profesor, ¿cómo es en la inglesa? Igualito, aquí sí se ponen de acuerdo todos, ya sea en inglés o en español, la tensión siempre la vas a dibujar saliente del cuerpo. Acá están ambos de la misma manera. La tensión es una de las pocas fuerzas que ambos lo dibujan de la misma manera. Siempre va a ser saliente y siempre va a estar sobre la cuerda, sobre la cuerda. ¿Ya? Muy bien. Y aquí viene una última, una última fuerza que también es muy común verlo. Va a depender de una cierta condición. El piso. Si el piso está liso, esta fuerza no interactúa. ¿Ok? Esta fuerza se llama la fuerza de rozamiento. Si no hay rozamiento, es obvio que no va a haber fuerza de rozamiento. ¿Y cuándo yo diré que no hay fuerza de rozamiento cuando el piso está? Liso. Por ejemplo, si acá te dicen que está liso, no habrá fuerza de rozamiento. Pero si no te dicen nada, habrá una fuerza de rozamiento. Miren. ¿Y cómo se dibuja la fuerza de rozamiento? Vamos a decir que no está liso, que es rugoso. Vamos a decir que es rugoso. Y acá lo voy a poner acá como un asterisco. ¿No? Piso liso. Caso de piso liso. Entonces, F sub R simplemente no existe. Si el piso liso, entonces la fuerza de rozamiento no existe. ¿Está claro? En este problema que les voy a presentar, sí está rugoso. Por lo tanto, sí está, sí hay fuerza de rozamiento. Y acá, ¿cómo se dibuja la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento siempre se va a dibujar revés en su separataje, siempre se va a dibujar opuesto al movimiento. Siempre se va a dibujar opuesto al movimiento. Por lógica, este bloquecito, si no estuviera la cuerda, ¿para dónde tiende a ir? ¿Para arriba o para abajo el bloque? ¿Para arriba o para abajo en forma diagonal? ¿Para abajo? Para abajo, por lógica, ¿no? Si no estuviera esto, por lógica, el bloquecito iría hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento está en contra del movimiento. Se dibuja en el contacto del piso en contra del movimiento. Si el bloque tiende a ir hasta acá, la fuerza de rozamiento se dibujará contra el movimiento. Es decir, está acá, mira, 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 y siempre acá está contra el movimiento. Acá está, mira, contra el movimiento. Tiende a ir hasta abajo el bloque, entonces la dibujaré contra el movimiento. El movimiento va a ser sobre este piso y sobre este piso lo voy a dibujar y esta será mi fuerza de rozamiento. Profesor, ¿cómo se dibuja en habla inglesa? La fuerza de rozamiento generalmente en habla española se dibuja entrante hacia el objeto en contra del movimiento, mientras que acá se dibuja saliente del objeto y también en contra del movimiento. miren. Si te das cuenta es lo mismo o no es lo mismo, es lo mismo. Se lo dejo ahí un momento cuando reviese la grabación cómo se dibuja en habla inglesa y cómo se dibuja en habla hispanola. Es cosa es lo contrario, pero conserva la misma dirección. Mira, la fuerza de gravedad siempre hacia abajo, la fuerza de tensión saliente, la tensión sí coincide en ambos, la fuerza realmente en contra del movimiento, ojo en contra, ya sea entrante o saliente, y la fuerza normal siempre perpendicular a la superficie en contacto, ya sea entrante o saliente, ¿ya? Como les decía, eso es lo que les gusta en habla hispana, generalmente está todo hacia abajo. Mira, las fuerzas están hacia abajo, ¿no? Mientras que en la habla inglesa todo está hacia arriba, ¿ves? ¿Te das cuenta? Y es el mismo objeto. ¿Ok? Entonces, chicos, tengan en cuenta ello. Las, las fuerzas más utilizadas acá. Ahora, si el piso está liso, si te dice que es liso, esta fuerza de rozamiento no tienes por qué dibujarla, para nada, no se te ocurra dibujarla si te dice que el piso está liso. No existiría rozamiento porque justamente cumple esa condición. Ok, chicos, terminamos entonces la parte de teoría. ¿Tienes, profesor, eso es todo? Sí, chicos, eso es todo con respecto, ojo, con respecto al diagrama del cuerpo libre, ojo, DCL, diagrama del cuerpo libre. Perfecto. Condiciones de equilibrio. Equilibrio. Para que estas, nosotros, aceptamos cuánto vale cada una de estas fuerzas, ojo, ojo, me olvidaba, la unidad de una fuerza, la unidad, ¿cuál es la unidad de todas las fuerzas? El Newton. El Newton. en honor a Sir Isaac Newton, científico, nombrado caballero en aquella época, Sir Isaac Newton, y lo representamos por la letra N manúscula. No confundir con esta N que es el vector fuerza normal. Por eso, para que a veces no se confundan, este N, vectorial, lo dibujan, lo representan de esta manera, fuerza normal. ¿Ya? Cualquiera de los dos es lo mismo. Este subterrá. ¿Está claro? Cualquiera de los dos es lo mismo. La unidad es el Newton, se representa con una letra N mayúscula, nada más. Condiciones de equilibrio. 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 Fácil. Se resume en lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas, de todas estas fuerzas, es cero. Eso quiere decir que la sumatoria, por lo tanto, que la sumatoria de fuerzas en el eje X es cero. Y que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es cero. ¿Ok? Y aplicando el método del polígono, es un polígono cerrado. Todas estas fuerzas, si el cuerpo está en equilibrio, quiere decir que todas estas fuerzas me formarán un polígono cerrado. Mira, algo así, mira, ¿no? Fuerza de rozamiento, tensión, luego por acá, este, normal. Ay, mira, aquí baja la fuerza de gravedad. Ahí está, mira, un polígono cerrado. Y por lo tanto, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto es? Sí. ¿Te das cuenta? Ah, por eso hemos llevado vectores, ¿no? La clase pasada. Para eso hemos llevado vectores, porque ahora acá lo vamos a aplicar en su magnitud. Para eso te pedí calculadora, porque acá lo vamos a aplicar. Por eso, ¿y por qué habla de X, X, Y? Porque en vectores vimos en la última parte descomposición de vectores. Tú ya sabes descomponer, ¿no? Tú ya sabes descomponerse, ¿o no? Ah, ya, acá está. Si este es F, que es F sub X, y este será F sub Y, ¿no? Generalmente, lo vas a hacer aplicando tránsulos rectángulos. Todo este conocimiento, más el diagrama de cuerpo libre, es estática, chicos. Les presento el tema de estática. Y eso es lo que normalmente viene bastante en examen de adquisición. Es sencillo, chicos, es pan conmigo. Solo que el problema está de que a veces el alumno, el futuro cachimbo, no se acuerda de la representación correcta de las fuerzas. O a veces le presentan esto o esto, o combinado, o hecho mucho moscado. A veces hay profesores que te presentan y se los digo así. Y así yo descarto a profesores cuando no quieren empezar a enseñarles por su acaso. Al menos el diagrama de cuerpo libre. Si yo veo que me combina los sistemas, simplemente para mí el profesor no sabe físico, así de simple. Porque te va a confundir. O sea, profesor, o es esto o es esto. ¿Es entrante o saliente? No interesa, es hacia abajo y punto. Que lo pongas entrante o saliente y es otra cosa como te estaba explicando. Hable española, o que chuañol como tú quieras llamarle, habla inglés. ¿Está claro? ¿Ok? Espero que hayas comprendido y que el equilibrio significa que la sumatoria de fuerzas es cero. O la sumatoria de fuerzas es cero, es decir, tanto el eje X como el eje Y aplicando la descomposición de vectores que hemos visto en las clases pasadas, lo vamos a ver bastante. Pero no todo está en X y Y. Fácil, lo descompones. Y si te das, y si tienes suerte, vas a aplicar triángulo rectángulo, porque generalmente esto forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Si te das cuenta, chicos, ¿qué ángulo formula la normal con la forma de los ángulos? ¿No es 90 grados? Ahí está, 90 grados. Y cuando yo hago esto, este ángulo teta, por alternos internos, ¿qué ángulo se forma acá? Mira, 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 ¿qué ángulo se forma acá? Si este es 30 grados, por ejemplo, este ángulo también será 30 grados. Y por ende, acá será 30 grados, y por ende acá será 60 grados, y así se forma mi triángulo rectángulo, y puedo hacer mi proporción, evitando así la descomposición, haciéndolo más rápido. Vamos a ver esos ejercicios, no se preocupen. ¿Ok? Entonces, chicos, presentamos estática, les voy a dejar aquí 10 segundos para que ustedes lo observen bien. Este es el resumen de tu separata que estaba con un montón de teoría que es importante que tú sepas porque hay varias casos, ahí vas a ver más casos de representación. Ahí vas a ver las cosas de los resortes, la fuerza de rozamiento estático cinético, porque la vamos a ver más adelante. Ahí está la fuerza elástica, que son corresortes, que lo vamos a ver más adelante, el día de hoy no vamos a ver resortes, lo vamos a ver más adelante cuando veamos movimiento armónico simple, movimiento armónico doble, ¿correcto? Ahí vamos a ver la fuerza elástica. El día de hoy, por lo menos, cuatro fuerzas son las más importantes, la tensión, la normal, la fuerza de gravedad que sí o sí va, sí o sí viene en cualquier parte, y la fuerza de rozamiento siempre y cuando no sea liso, porque si es liso, la fuerza de rozamiento ¿qué cosa? No existe. La fuerza de rozamiento no existe. ¿Ok? Listo, chicos. Mientras van, lo van contemplando, mientras van asimilando el choque de sapienza, de sapienza, vamos a comenzar con los problemas. En eso se resume tu separata y es lo más importante. ¿Ok? Listo, chicos. Profesor, la fuerza de reacción y todo ello, ya lo vamos a ver en los ejercicios, pero en realidad es la fuerza normal. La fuerza normal es la fuerza de reacción en realidad también, es un tipo de fuerza de reacción por si acaso. ¿Ya? Y siempre actúa de dos en dos. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Listo. Comencemos entonces, ¿Ya? Vamos a comenzar con el problema número uno. No sin antes, dale la bienvenida a todos, chicos. Muy buenos días con todos nuevamente. Voy a hacer la toma de asistencia mientras van contemplando ello. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Por favor. Ah, la saber no quiero que se queden con los dos porque de aquí ya vamos a arrancar, vamos a ir volando, como se dice. Vamos a ver varios casos en cada problema. Cada problema es un problema distinto. Es un caso distinto. Y quiero que, por favor, no se confunden. ¿Ya? Conocimiento rápido, resumido. La fuerza de la verdad siempre se dibuja hacia abajo, siempre hacia abajo, vertical hacia abajo, siempre, ya sea entrando o saliente. La fuerza normal siempre se dibuja hacia el objeto, en dirección hacia el objeto, ya sea entrante o saliente, pero es en dirección hacia el objeto y perpendicular a la superficie en contacto. No importa que sea recto o circular, profesor. No importa que sea recto o circular. Me interesa a mí el punto de contacto. Siempre va a ser entrante hacia el objeto y perpendicular a la superficie en contacto. No importa que la superficie sea circular o recto. No interesa, pero es perpendicular al objeto. ¿Está claro? Es decir, este punto de contacto sería la parte circular que ustedes en que metían cómo se llamaría este punto de contacto se llama la tangente, ¿no? ¿De acuerdo? La tangente. ¿Ok? En caso que sea circular, en caso particular. Listo. Otra fuerza, la tensión siempre es saliente en el objeto, siempre es saliente con respecto al objeto. Y la fuerza de rozamiento está condicionada justamente a ello, que haya rozamiento. Por eso se llama así. Si no hay rozamiento, es decir, el piso liso no existe dicha fuerza para este diagrama del cuerpo libre, ¿no? Pero en la realidad todo piso es rugoso y por ende sí existe la fuerza de rozamiento para cualquier caso. Solo para efectos de ejercicio, si te dicen liso, no vas a poner la fuerza de rozamiento. ¿Está claro? Por favor, no te vayas a confundir, no te vayas a perder, no te vaya a dar mareo, no te vaya a dar su menage, lo tanto de información. ¿Ya? Vamos a comenzar, chicos. Problema número uno. Profesor, tan rápido el resumen, por eso el resumen. Todo eso es lo más importante. ¿Ya? Profesor, es la primera, segunda ley Newton, tercera ley de Newton. ¿Qué ley de Newton es? No interesa. Profesor, no te dicen qué ley es. Simplemente te van a pedir cuánto sale la fuerza y tú vas a aplicar dicha ley. Muy al margen que sepas o no el nombre. ¿Ya? Problema número uno. Próximamente, chicos, me piden acá el diagrama del cuerpo libre de todos cuerpos. Me van a ayudar, ¿ya? Me van a ayudar. ¿Ya? Mientras tanto voy tomando, por favor, revisen su separata. revisenla ya sea de forma digital. Voy a tomar la lista correspondiente, ¿ya? No se muevan, por favor. ¿Y vos? Bueno. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Muy bien, estoy tomando la vista, chicos. Gracias. 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 Ok, chicos. Comencemos. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Acá me dice García. Existen dos fuerzas. Ah, en la 1. Ah, sí, en la 1. Ya está. Rápidamente, ya agarré mi cuerpo libre y me están dando... De frente voy a ir con el objeto. Acá está el objeto. Una masa M. Ah, y otra cosa muy importante. ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad, te lo voy a poner acá. La fuerza de la gravedad es simplemente masa por la aceleración de la gravedad. O sea, M por G. ¿Y cuánto vale G generalmente? 10 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de la gravedad lo que vimos en caída libre. ¿De acuerdo? Generalmente, G es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? De frente vamos a dibujar. Acá está el objeto. Recuerda que el diagrama de cuerpo libre es sobre el objeto. Dime, el objeto. ¿Cuál es la primera fuerza que sí o sí va a tener? Que sí o sí va a tener todo objeto. La fuerza de gravedad. Y no importa cómo esté el objeto. Siempre va a estar hacia abajo. Y fuerza de gravedad. Listo, chicos. Primera fuerza que voy a dibujar. Fuerza de gravedad. Electoral en tablado. ¿Y qué más tiene este cuerpo? ¿Está en contacto con algo? ¿Está en contacto con algo del cuerpo? No. Por lo tanto, no hay normal. ¿Pero qué cosa tiene adicionalmente? Tiene dos cuerdas. Por lo tanto, ¿cuántas tensiones hay? Hay dos tensión. Hay dos tensión. Hay dos tensión. Una saliente. Por acá. Una tensión T. Y otra saliente. Profesor, también es T. Vectorialmente hablando. Chicos, si ustedes hacen eso. Bueno, el gráfico está correcto. Pero si ustedes ponen T y T, ahí hay un error. ¿Quién te asegura que ambas fuerzas tengan el mismo valor numérico? Nadie te lo asegura. Por acá ustedes dicen que las cuerdas son del mismo tamaño. Son del mismo material. Son del mismo grosor. Los hizo el mismo fabricante. Fueron elaborados en el mismo tiempo. En el mismo glote de manufactura. Nadie te asegura nada. Por lo tanto, son dos tensiones distintas. Eso quiere decir que para eso existen los subs. Tensión sub 1. Tensión sub 2. Ahora sí estaría correctamente definido. ¿Qué me dicen acá? Ah, ya si eres zurdo. Ah, ya fácil. Si eres zurdo. Ahí está. Tensión 1 acá. Y tensión 2 acá. No te preocupes. No hay problema. Si eres zurdo. Ahí está. Listo. O no te gusta ese sentido. No hay problema. Puede ser 2 y 1. O 1 o 2. No hay ningún problema. Pero lo que sí o sí. Tienes que diferenciar las tensiones. Porque nadie te dice. Al menos el problema te lo indique. Nada te dice que estas 2 tensiones tienen el mismo valor. No te lo dice. Y que por ahí, al desarrollar el problema, salga el mismo valor. Esa es otra cosa. Pero son 2 tensiones totalmente distintas. Pero en ambos casos se dibujan salientes. ¿Está claro? Ese sería el primer diagrama del cuerpo libre. ¿Está claro? Ya seas 10 x 1. Ya sabes. Identifica. Problema número 2. Generar el cuerpo libre del siguiente cuerpito. De frente, vamos a dibujar. ¿Ya? Lo que sí o sí ya tiene el cuerpo. Lo que sí o sí ya tiene el cuerpo. Es una fuerza externa. Que se llama F. El cuerpo está de esta manera. De nuevo voy a dibujar lo que ya está por dato del problema. Es decir, ya hay una fuerza de por sí externa. En este caso, la fuerza F de esta manera. ¿Qué falta ahí, profesor? Indicar que es una fuerza vectorial. ¿Qué falta ahí agregarle? Muy bien, chicos. La flechita de arriba. Que indique que es un vector. Eso es lo que faltaba ahí. Chicos, chicos. Ya está esto inicial. Ahora sí comencemos con el derrame del cuerpo libre a completarlo. ¿Sí o sí qué tiene, chicos? ¿Sí o sí qué tiene? ¿Sí o sí qué cosa tiene? ¿Todo cuerpo? ¿Todo cuerpo qué cosa tiene? La fuerza de gravedad. Siempre va a tender hacia el centro de la Tierra. ¿Sí o sí vas a dibujar esto, por favor? ¿Sí o sí? ¿Quieres o no? Siempre va a estar esta fuerza presente. Hacia abajo. Vertical hacia abajo. Fuerza de gravedad. F sub G. Profesor. Yo he visto en otros libros que no le llaman F sub G. Claro, porque en inglés ahí le ponen de esta manera, de doble. El peso, ¿no? Es lo mismo, por si acaso. Fuerza de gravedad. O peso, como quiera llamarlo. O F sub G o de doble. Es lo mismo, ¿ya? Esto está en inglés traducido al quechañol, ¿no? Al quechañol. ¿Listo? Ok. Fuerza de gravedad. ¿Qué otra fuerza está presente acá, chicos? ¿Hay contacto o no hay contacto de este cuerpo? ¿Hay o no hay contacto? Habla. ¿Hay o no hay contacto? ¿Sí o no? Sí. Érica García. Sí, muy bien. ¿Y si hay contacto, qué fuerza hay? La normal. La normal. ¿Cómo que? Normal. A normal, no. A normal, si es que hablas así, será. Normal es, chicos, ¿ya? Normal. ¿Y cómo se dibuja la normal? Normal siempre es, hace el objeto perpendicular en el contacto. Al igual que este de acá, el contacto, el piso o el contacto está de esta manera, perpendicular sería así. Entonces, yo voy a dibujar perpendicular hacia el objeto. Ya está. Y me aseguro que acá le pongo perpendicular, ojo. Y esta es mi fuerza normal. Le voy a poner F sub N. Para dedicarle a la fuerza normal. Le puedo poner N, no hay ningún problema, chicos. Entra. Fuerza normal. ¿Qué otra fuerza está interactuando? Me dice que el piso es liso o rugoso. ¿Qué me dice ahí la información que el piso es? Liso. Liso. No hay nada más que dibujar porque si no fuera liso, si no me dijera nada, yo asumo que es rugoso y dibujaría la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo la dibujaría la fuerza de rozamiento? Que el caso fuera el caso. Como está inclinado, obviamente tiende a ir hacia abajo. ¿O cuál es el detenimiento? Apuntando hacia allá, ¿no? O sea, como es. Pero no es el caso. Por lo tanto, ahí no más queda. Es decir, solamente he adicionado dos fuerzas. Y si mi pregunta fuera, ¿cuántas fuerzas hay en total en este cuerpo que actúa? Son tres. Estas dos, más esta de acá que le estaba puesta en el problema. Que lo único que faltaba era poner, lo voy a ponerlo rojito, chicos. Es importante que pongan la flechita, la que le está faltando, que indique que es un vector. Ojo, que indique que es un vector. Ya, ahí me faltó poner la flechita arriba, ¿ya? Mis disculpas por ello, pero acá agreden eso al diagrama del cuerpo. El sí o sí tiene que estar representado por el símbolo vectorial. Problema número tres. Muy bien. Problema número tres. ¿Qué sucede en este problema tres? Ya vamos a comenzar a hacer pequeños cálculos, ¿ya? Pero para ello, primero tenemos que hacer sí o sí un diagrama del cuerpo libre adecuado. Si tú no lo haces adecuadamente, ya sea que a veces confundan el entrante por saliente, o saliente por entrante, o el sentido sea distinto, ahí sí es fatal. Porque al aplicar estas condiciones de equilibrio, te puede salir algo bien extraño. Recuerda que la sumatoria, ¿cuánto va a ser de todas las fuerzas? Sí o sí, cero. O cero, como quiera decir en inglés. Cero. Ok. Perfecto. Problema número tres. Entonces, si N es el módulo de la fuerza de reacción, fuerza de reacción, normal, reacción normal o normal, es una fuerza de reacción, calcule F más N para que el cuerpo se desplace a velocidad constante. Ah, acá muy importante este problema atrás porque acá hay un detalle que no me había olvidado de acá. Chicos, equilibrio significa dos cosas. Que la sumatoria sea igual a cero, pero que también haya, ese es equilibrio en fuerzas, pero también hay un equilibrio estático. Hay un equilibrio estático. Este equilibrio estático, como su propio nombre lo dice, es cuando está un cuerpo estático. Es decir, en reposo. Su velocidad es cero. Reposo. Hay equilibrio. Pero chicos, equilibrio no solamente es que esté en reposo, que esté quietecito. También es cuando está en movimiento. Revisen ahí la separata. En MRU. Algo ideal. Algo que no se ve en la vida real, pero es algo ideal por eso. Cuando hay un MRU. ¿Qué significa un MRU? Que la velocidad sea constante. Esta velocidad no va a variar. Si te dicen en un problema de estática, o en el cual hay que agarrar el cuerpo libre. Si te dicen que está en reposo, o tiene velocidad constante, o habla de MRU, o dice que está en equilibrio, ahí te lo dicen de forma directa, reposo, MRU, velocidad constante, o está quietecito, no se mueve, está muerto, inerte. Entonces, todos esos dos casos que estamos viendo, es lo mismo que decir equilibrio. ¿Qué cosa significa equilibrio para fuerzas? Que la sumatoria de fuerzas es cero. Acá te lo voy a poner. Sumatoria de fuerzas igual cero significa reposo. Significa MRU. Es decir, velocidad constante. ¿Ya? Listo. Estas dos posiciones son importantes. Significa reposo, estático, no se mueve, no rota, no se traslada. O simplemente, si está en movimiento, este movimiento es constante. Es decir, a lo largo de todo el tiempo va a estar en movimiento y dicha rapidez no va a variar, no va a ni subir ni bajar. ¿Está claro? Entonces, en el problema tres, me está hablando de un equilibrio. No me lo dice, no me dice la palabra equilibrio, pero sí me lo está diciendo de otra manera. Me lo dice de esta forma. Que el cuerpo se desplaza a velocidad constante, a velocidad constante. Dice, masa un kilogramo, gravedad diez metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Dato del problema. Masa, un kilogramo, gravedad diez metros por segundo al cuadrado. Y ya es conocido. Listo, chicos. Muy bien. Voy a dibujar el cuerpo y ahorita les voy a entender. Me están preguntando, chicos, en este caso, ¿cuánto vale F más N? Acá lo que falta es poner que el módulo, me están preguntando, ¿no? Me están preguntando el módulo. F más N, la resultante en este caso. Ya está. Vamos a dibujar rápidamente, chicos, para no perder tiempo. Están hablando de que el piso es liso, es decir, que no hay rozamiento. Listo. Bien. Bien. Bien, por acá el profesor debe tomarle la asistencia. listo muy bien ahora que más nos falta la fuerza que está acá presente la fuerza F y por último 50 N 37 D acá está, mira, una fuerza ya está chicos, rápidamente y ahora mi cuerpo libre, ¿qué fuerza me faltan poner? a fácil, profesor la fuerza de gravedad centro de gravedad ahí está, mira, fuerza de gravedad hacia abajo perpendicular a la superficie o sea, acá es 90 grados parte del centro de gravedad ahí está ¿qué otra fuerza hay? ¿hay contacto o no hay contacto? si hay contacto, profesor por lo tanto, la fuerza normal o fuerza de reacción normal hacia arriba ahí está hacia arriba hacia el objeto 90 grados acá y esta es la fuerza normal o simplemente N ya está lo que me piden es F más N eso que me están pidiendo como me dicen que es liso ¿habrá fuerza de rozamiento? ¿sí o no? ¿hay o no hay fuerza de rozamiento? no hay no hay por lo tanto ahí queda ahí lo dejamos comenzamos entonces chicos, por vectores lo que hemos visto la fuerza F está en el eje X lo dejo ahí la fuerza normal está en el eje Y lo dejo ahí qué suerte la fuerza de gravedad está en el eje Y perfecto suerte ya está pero esta fuerza dime ¿está en el eje X o en el eje Y? no, no por lo tanto ¿qué hago? la descompongo pues rápidamente ¿y cómo se hacía la descomposición? proyectaba ¿te acuerdas? proyectaba 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 listo ya está rápidamente este vector desaparece ojo desaparece pero mira la particularidad de este vector que está entrando a su objeto por lo tanto acá también será entrante es el objeto sus componentes mira algo que quizás no habíamos visto en los problemas que eran salientes aquí está uno entrante y acá está otro entrante ojo mira cómo lo estoy dibujando entrante entrante este vector desaparece diagonal y le vamos a llamar a este vector le vamos a llamar el vector A ¿ya? este es el vector A este sería A sub X y este sería A sub Y ¿no? rápidamente como es 37 esto es 53 ¿no? esto es como 5K opuesto a 53,4K opuesto a 37,3K es este de acá ¿no? A sub Y entonces rápidamente hago los cálculos mira, mira, mira entonces mira, igualito que vectores profesor prácticamente 50 Newton o sea 5K aquí va a ser igual a 50 Newton ¿cuánto vale acá chicos? ¿cuánto vale acá? habla 10 es Newton 10 Newton Newton muy bien 10 Newton 10 Newton 10 no vale 10 Newton ten mucho cuidado con las unidades le dije ¿no? que tengan cuidado con las unidades y sin embargo muchos se han equivocado y no ponerme la respuesta como unidades ya saben bueno ya saben por qué van a tener de repente un un 19 un 18 por ahí le faltan las unidades en algunos casos no en todos felizmente pero en algunos casos y siéndole ¿no? mucho cuidado si K vale 10 Newton entonces A sub X que es 4K serán 4 por 10 Newton ¿cuánto vale entonces? A sub X 4 por 10 Newton ¿cuánto sería? 4 por 10 40 Newton A sub Y aquí es igual a 3K según la proporción o sea 3 por 10 Newton 30 Newton listo chicos ya tengo prácticamente todo ¿qué más me falta? ¿qué más me falta? ¿N lo puedo hallar? todavía no F sub G lo puedo hallar sí mira F sub G sí fuerza de gravedad entonces el módulo de la fuerza de gravedad ¿a qué es igual? masa por gravedad masa por gravedad ¿cuánto vale la masa? según dato del problema un kilogramos ¿cuánto vale la gravedad? 10 metros sobre segundo al cuadrado por lo tanto ¿cuánto sale? a ver multipliquemos 1 por 10 profesor sencillo 10 10 ¿y qué cosa es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado? masa por gravedad me da una fuerza ¿en qué se mide toda fuerza? ¿en qué se mide toda fuerza? Newton ¿toda fuerza? Newton 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 es acá chicos entonces ya saben un Newton es el producto de un kilogramos por una masa con respecto a un tiempo elevado al cuadrado es decir Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado ahora lo saben esa es la unidad del Newton es decir cómo se descompone un Newton listo chicos ya tengo prácticamente todo mira ya tengo 10 Newton de este subje mira es decir acá yo ya sé que él vale 10 Newton yo ya sé que él vale ¿cuánto? a sub X yo ya sé que vale 40 Newton mira mira 40 Newton yo ya sé que a sub Y vale 30 Newton ah mira mira él vale 30 Newton listo y ahora aplico lo que me hice la única ecuación que me habla de este tema ¿cuál es la única ecuación? que la sumatoria de fuerzas ¿cuánto es? 0 eso quiere decir que en el eje X todo va a sumar 0 en el eje Y todo va a sumar 0 y recordarán la ley de signos en el caso del eje X lo que apunta hacia la derecha ¿cómo lo pongo? con positivo a la izquierda negativo en el caso del eje Y hacia arriba positivo hacia abajo negativo entonces rápidamente eje equilibrio vamos a hablar primero del eje X ¿quién está en el eje X? todas las fuerzas en el eje X vamos a concentrarnos acá ¿quién apunta hacia la derecha? el único que apunta hacia la derecha es F ¿no? entonces acá le pondré más F más F y el único que apunta a la izquierda ¿quién es? 40 A sub X menos A sub X apunta hacia la izquierda menos A sub X y toda esta suma ¿cuánto debe ser? ¿cuánto debe ser en el eje X? 0 ¿cuánto debe ser todo? 0 0 y aquí te concluimos más F simplemente F ¿a qué es igual? a A sub X este menos pasa al otro lado ¿y cuánto vale A sub X chicos? 40 N chicos acabo de encontrar el valor de F F vale 40 N aplicando el equímetro F vale 40 N listo ahora en el eje Y primero los que apuntan hacia arriba ¿quiénes apuntan hacia arriba? A sub Y apunta hacia abajo ajá la normal la normal apunta hacia arriba más N listo es la única que apunta hacia arriba como módulo ojo y ahora todas las que apuntan hacia abajo ¿quién apunta hacia abajo? A sub Y menos A sub Y ¿qué otra apunta hacia abajo? la fuerza de la gravedad menos F sub G y todo esto ¿cuánto debe sumar? cero entonces ¿qué concluyo yo? entonces ¿cuánto vale N? ah mira este menos pasa al otro lado sería más A sub Y más fuerza de la gravedad ¿y cuánto vale A sub Y? lo acabo de hallar 30 N ¿cuánto vale F sub G? lo acabo de hallar 10 N entonces ¿cuánto vale N? ¿cuánto vale N entonces? ¿cuánto vale N chicos? 30 más 10 40 N ya está F vale 40 N N vale 40 N por lo tanto respuesta por lo tanto ¿cuánto vale F más N que me estaban pidiendo? ¿cuánto valdría chicos? respuesta final 40 80 N muy bien chicos 80 N sería la respuesta a este problema número 3 ¿está claro? mira he hecho paso por paso pasito a pasito y hemos recordado lo que vimos en la clase pasada de vectores prácticamente todo se se reduce a vectores les dije ¿no? que vamos a ver las aplicaciones les dije y acá lo estamos comprobando todos los vectores que ahora que el vector se llame fuerza de gravedad que se llame normal que se llame rozamiento que se llame tensión pero al fin y al cabo es fuerza son vectores mira hemos descompuesto hemos hallado así que es lo mismo vamos a hacer lo mismo solo que ahora estas fuerzas reciben un nombre particular nada más pregunta número 4 chicos avancemos dice acá dice acá ajá si el bloque está en equilibrio dice acá si el bloque está en equilibrio y el módulo de su peso es 100 newton me dan el peso ojo peso 100 newton ¿qué te dije aquí era igual el peso? ah es igual a la fuerza de gravedad es decir la fuerza de gravedad es 100 newton o F sub g ¿está claro? y esta F sub g es masa por gravedad acuérdate de ello masa por gravedad listo chicos peso 100 newton dato del problema ¿qué más me dan? ¿qué más me dicen? calcule el módulo de la fuerza de la tensión T me están pidiendo el módulo de la fuerza o sea me están pidiendo T nada más ¿cuántos son? rápidamente dibujamos para luego hacer los dibujos y terminamos rápidamente acá ahora como ya vemos cómo se hace la descomposición ya sabemos que hacer vectores de frente lo vamos a hacer ya no vamos a estar entrando a muchos detalles ya se supone que con este ejemplo que les he dado se sobreentiende muchas cosas acá vamos a afinar algunos detalles nada más vamos a dibujar rápidamente y damos la respuesta inmediatamente dice acá mira y te dan esto para engañarte todavía mira te dan esto pensando que te pueden engañar pero mira tú eres muy listo ¿qué tal de sol? no m 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 ya está listo ok donde yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre ¿cuál es el único objeto que yo voy a ir como análisis? el bloque pero profesor, ¿y esto de acá qué cosa es? ah, esto es una polega, yo también tengo que hacerle el diagrama de cuerpo libre a las colegas chicos, en esta primera etapa del curso, en el caso de colegas, ustedes se van a considerar que son despreciables, a lo largo del curso que las colegas no tienen peso no participan en el diagrama de cuerpo libre es como si no estuvieran ahí a menos que el problema te lo diga pero en la mayoría de los problemas para pre, o sea para antes de ingresar a la universidad esa polea no tiene ningún sentido del análisis para nuestro problema es decir, yo no le voy a dibujar una fuerza de gravedad no le voy a dibujar una tensión ni nada de eso es como si no estuviera, ¿está claro? es como si no estuviera ¿ok? ya en la universidad si lo vas a analizar ahí vas a ver rozamientos rotatorios vas a ver tensiones móviles porque eso de acá al momento de moverse esta cuerda no está estática está movible, ¿no? ¿cómo se analiza esas fuerzas móviles? eso ya lo vas a ver en la universidad ya lo vas a ver con trigonometría espacial y todo ello ahí son otro tipo de ecuaciones más complejas pero por ahora esto es como si no existiera y otra cosa importante que no te dije las tensiones pero si está en tu separata la tensión ¿cómo dije que se dibujaba? saliente, ¿no? el cuerpo la tensión algo muy importante y apúntalo bien la tensión es la misma ojo es la misma es constante a lo largo de toda la cuerda toda la cuerda tiene la misma tensión es decir chicos si yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre ahí diagrama de cuerpo libre para el bloque esta tensión T que está en esta cuerda y mira me pone 45 grados no interesa el ángulo esta cuerda que está acá en diagonal es la misma casi o no por lo tanto este T va a estar acá presente en esta cuerda T también esto es lo único que quería aclarar y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre al bloque rápidamente y lo único que va que va a participar en el bloque es esto mira lo único mira acá lo voy a poner ya está ¿qué va a intervenir en el bloque? sí o sí la fuerza de gravedad ahí está fuerza de gravedad pero ya me dan el valor ¿cuánto vale? el peso ¿no? 100 N ya está mira 100 N y qué más actúa sobre ese cuerpo la cuerda ¿no? la tensión hacia arriba sí listo no hay más ¿no? no hay más por equilibrio eje Y ¿por qué porque el eje X no actúa nada pues o si ves algo en el eje X nada eje Y hacia arriba más T hacia abajo menos 100 N y toda esta suma sale cero por lo tanto ¿cuánto vale la tensión chicos? ¿cuánto vale la tensión? ¿cuánto vale la tensión? ¿para que esté en equilibrio? 100 N ¿el resultado tan sencillo? así así es el por eso yo estaba pensando ya en descomponer esta fuerza acá eje X eje Y claro podrías hacerlo sí pero te ibas a tardar bastante chicos la teoría ahí está en su separata la tensión de la cuerda es la misma a lo largo de toda la cuerda si esta cuerda es la misma acá entonces esta tensión también es esta acá y como es esta cuerda si dibujas al enteste mira hacia arriba hacia abajo 100 para que tenga equilibrio 100 también debe valer lo que está hacia arriba entonces la tensión vale 100 muy bien entonces hasta aquí hemos avanzado yo hasta acá voy a parar la grabación voy a continuarla por favor ingresen a su siguiente curso pero antes de ello justamente voy a hacer la toma de asistencia final queramos 43 hasta 15 ahí un momentito por favor no se vayan a mover voy a hacer la toma final de asistencia muy bien vamos a hacer el siguiente ejercicio este ya tiene los cuatro primeros ejercicios vamos a hacer el quinto ejercicio dice acá calcula el modo de la fuerza normal en newton que actúa sobre el bloque en equilibrio la fuerza normal que actúa sobre lo que mira el bloque acá de hecho cárter bloque chicos y acá la fuerza que actúa sobre el que ya está dada que dice 200 minutos y me dicen además que la masa es chicos 8 kilogramos están pidiendo cuánto abre la normal bueno si hacemos el diagrama el cuerpo libre rápidamente la normal sería esta fuerza que está entrante hacia el objeto hacia el objeto hacia el objeto esta es la fuerza normal que me están pidiendo cuánto vale está normal pero también observamos que sí o sí va a actuar sobre esa altura que la fuerza de gravedad si o sí desde el centro de gravedad mi fuerza de gravedad ya está ¿cuánto vale la fuerza de gravedad? sabemos que la fuerza de gravedad se calcula la masa por gravedad así que la fuerza de gravedad como valor numérico será vamos a borrar esto para que no se cruce la vamos a poner por acá ya está listo más arruinadito la fuerza de gravedad sería masa por la gravedad es decir masa 8 kilogramos por 10 metros sobre segundo el cuadro ¿cuánto vale la fuerza de gravedad entonces? ah profesor fácil 8 por 10 80 ¿qué cosa? newton 80 newton listo ahora sí puedo hallar mi fuerza normal ¿cómo? por equilibrio el equilibrio ¿qué me dice el equilibrio? que la sumatoria de fuerzas en los ejes es cero entonces vamos a ver el eje Y hacia arriba más 200 newton hacia abajo menos la normal y menos la fuerza de gravedad y esto nos sale cero ¿ok? tenemos esa ecuación listo chicos entonces este normal pasa por el otro lado sería entonces la normal ¿cuánto vale? si pasa por el otro lado ¿quién me queda acá? los 200 newton menos la fuerza de gravedad 80 newton ¿lo ven? este menos pasa por el otro lado que queda normal acá está quedaría 200 menos la fuerza de gravedad listo chicos por lo tanto acuérdate que esto mira este pasó por acá este se quedó ahí y este pasó para el otro lado que viene a ser esto por lo tanto chicos ¿cuánto vale la fuerza normal que me están pidiendo? 200 menos 80 muy bien 120 newton 120 newton vale mi fuerza normal o F sub N si quiero llamarlo ¿ya? pero le voy a poner N en esta ocasión listo chicos continuamos con los problemas ok chicos problema siguiente problema número 6 en este problema vamos a desarrollar este peculiar problemita de poleas ¿si? y si acá determina el modo de la tensión T en newton depende ¿cuánto doble T? obviamente en newton para ello me dan el graficito trepa y помощью de poleas ¿si? en ¿si? en ¿si? en Gracias. ¿Ok? Me dicen cuánto vale esta expresión. Ok, chicos. Entonces, vamos a hacer lo correspondiente. Vamos a hacer, ojo, recordar que si es la misma cuerda, esta tensión te pasa a ser la misma acá, y pasa a ser la misma acá, porque es la misma cuerda. ¿Estamos de acuerdo? Es la misma cuerda. ¿Listo? Vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre. Primero a esta polea. Por eso usted dijo que la polea es como se me sugera. Claro, no está, pero con respecto a su peso, pero sí está presente. ¿Por qué actúan acá fuerzas? Solamente la vamos a tomar como un cuerpo. Entonces, para esta polea, ¿Qué fuerzas actúan? Primero, la cuerda, las cuerdas se dibujan saliente. Mira, la mira, T y T, porque la misma cuerda. Esta de acá, a esta cuerda, saliente, la vamos a llamar T sub 2. Equilibrio. Vamos a poner acá en eje, en eje, estamos trabajando en el eje Y. El equilibrio, más T, hacia arriba, más T, hacia arriba, y menos T sub 2, hacia abajo, todo eso debe sumar C. Concluyendo, si esto pasa para el otro lado, como positivo, entonces, reflejando, T sub 2, es dos veces T. Bueno, T sub 1 mejor, T sub 1, chicos. T sub 1, entonces va a ser, todo es esto. Ya está. Ese T sub 1 está acá, presente. T sub 1. Muy bien. Ahora, vamos a hacer, diagrama, de cuerpo libre, pero, en vez de la polera, vamos a hacerlo, al bloque. Listo. Al bloque, mira, ya me han dado un dato importante, 90 años, no me hace su peso, esa es la fuerza gravedad. Entonces, por el bloque, que ya me lo dan. Entonces, fuerza gravedad, hacia acá. Fuerza gravedad, acá saliente, la tensión T, y acá hay otra tensión, saliente, en el cuerpo, T sub 1. ¿Correcto? Eso quiere decir, que, por equilibrio, en, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Sí? Acá, sumatoria de fuerzas en el eje Y, es igual a cero. ¿Correcto? Eje Y, más T hacia arriba, más T sub 1 hacia arriba, y menos la fuerza gravedad, hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la fuerza T, que es lo que vamos a hallar, más T sub 1, que tenemos que es dos veces T, es igual a la fuerza gravedad, que, como sabemos, es justamente el valor del peso. esto quiere decir, que este valor que me dan como dato, es fuerza gravedad como módulo. Entonces, P más T, tres veces, la tensión es igual a la fuerza gravedad como módulo, que es 90 newton. por lo tanto, chicos, está sencillo, ¿cuánto vale la tensión T? Por lo tanto, la tensión T, que me están viendo, 93, 30 newton. 30 newton sería la respuesta, a este problema número 6. Vamos a ver ahora el problema número 7. Problema número 7, vamos a ver en este caso, chicos, vamos a ver en este problema 7, ya está terminando. vamos a ver algunos equilibrados. Problema número 7. En este problema 7, nos piden, justamente, calcule el módulo de la fuerza de tensión. Calcule el módulo de la fuerza de tensión, me están pidiendo la tensión. T. Esa es lo que me están pidiendo. Vamos a dibujar rápidamente, nuestro bloquecito, como está de esta manera. está el bloque, está el bloque, fuerza. No se sabe cuánto vale esa fuerza. No se sabe cuánto vale esa fuerza. no se sabe cuánto vale. ¿Qué más tenemos acá? La fuerza de tensión, acá. La fuerza de tensión. la fuerza de tensión, que es la fuerza de tensión. Ok, aquí vamos a ver ahora un pequeño detalle, vamos a ver que eso es 90 grados. Muy bien chicos, vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre al bloque, por el bloque, y que en este caso me hago un dato de que la masa del bloque D es 3 kilogramos, la masa es 3 kilogramos, la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, rápidamente hacemos el diagrama del bloque, y tenemos lo siguiente. Muy bien, tenemos ahí el bloque, y si o si que cosa va a tener la fuerza de gravedad, el peso. De frente vamos a añadir el peso. ¿Cómo sería el peso? La fuerza de gravedad, como un módulo, para el profesor se multiplican 3 por 10, 30, 30 minutos. Sencillo, 30 minutos. Tenemos el valor de esta fuerza F. Fuerza F. Y tenemos acá la tensión, ¿no? La tensión. Pues si te das cuenta, chicos, con respecto a esta, forma un ángulo de 37 grados. ¿Ok? Forma un ángulo de 37 grados. Muy bien. Entonces tenemos esas tres fuerzas. Profesor, ¿y por qué la deja ahí? Por lo siguiente, chicos. Estas tres fuerzas, y solamente actúan tres fuerzas. En un bloque, que está en equilibrio, chicos. Este sí o sí forma una fibra cerrada. Y por lo general es ultra ángulo, ¿ok? Observa, mira. Fuerza. Fuerza. Fuerza F. Luego, inicio final. Inicio final sería esta tensión, T. T. Tensión T. Tensión T. Tensión T. Y la fuerza de gravedad. Listo. Si te das cuenta, forma 90 grados. Fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. 90 grados. Fuerza de gravedad. Tensión y fuerza F. Listo, chicos. Y como vemos con la horizontal, este ángulo es 37 grados. Esto quiere decir, chicos, que esto es como 5K. Esto es como 3K. Esto es como 4K. Ya está. Ya está. Entonces, chicos, ya tenemos. Mira. Como fuerza de gravedad, que es 30N, y que esto equivale a 3K. ¿Cuánto vale K? Muy bien. 10N, ¿sí o no? Entonces, la tensión, que es como 5K, será igual a 5 por 10N. Nada más. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa tensión? La tensión T que estábamos buscando, vale 50N. Es justamente lo que estamos buscando. 50N. Ok. Y me interesa cuánto salía de gendo, porque justamente F vale 40N, pues lo puedo hallar de forma directa. Último problema, chicos. Lo que pasa es que lo van analizando, lo van viendo. Listo. Listo. Último problema. Problema número 8. En este caso, nos da, desde acá, calcular el módulo de la fuerza horizontal F en Newton, capaz de pujar hacia arriba el plano inclinado sin forzamiento, a velocidad constante. Esto quiere decir que esté en equilibrio, fíjate. Al cuerpo de 2 raíz de 3 kilogramos. Es decir, la masa, mira, la masa vale 2 raíz de 3 kilogramos. La gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Hacemos, hacemos la gráfica y hacemos luego el diagrama del cuerpo libre respectivo. 30 grados. Ok, vamos a seguir dibujando. Muy bien. Y ahí tenemos la fuerza F. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Cuánto vale el módulo de la fuerza F? Paralelo. ¿Está? Paralelo. Y nada más. Nos dice que el módulo de esta velocidad constante. Sí, esto quiere decir que es un MRU, hay equilibrio, y por lo tanto se presta justamente para esta propiedad. Listo. Voy a ir. Ya tenemos todo ello. Chicos, diagrama del cuerpo libre entonces al bloque. Diagrama del cuerpo libre al bloque. Entonces, el bloque, el bloque, acá. Respectivo. Respectivo. Acá, de frente. Tenemos la masa y en la gravedad tenemos la fuerza y en la gravedad tenemos la fuerza y en la gravedad. Esto quiere decir 2 raíz de 3 por 10, 20 raíz de 3. 20 raíz de 3 newton. ¿Ok? ¿Qué más hay? Ajá, una fuerza normal. Que es perpendicular acá. Fuerza normal. Y por último, la fuerza F que nos están pidiendo cálculo. ¿Listo? Entonces, chicos, si te dije que acá forma 30, entre ellos también va a formar 30 grados. Y solamente hay 3 fuerzas actuantes. Profesor, la fuerza de rozamiento. Veamos el ejercicio. Acá dice. Sin rozamiento. Entonces, no hay fuerza de rozamiento. Listo. Se encuentran 3 fuerzas. Al igual que el problema número 7. Me van a formar un triángulo rectángulo. Que creo que está sencillo. De evaluar. Entonces será así, ¿no? Mira. Fuerza de gravedad. La fuerza F. Y acá. Nuestra fuerza normal. Fuerza de gravedad, chicos. Y la fuerza F que estamos buscando. El ángulo que se forma. Los ángulos que se forman son justamente. Los siguientes. Entonces son los siguientes. El ángulo acá. Como pueden ver es este. 30 grados. Por ende este 60. Y la relación sería. 2K. K. Y K raíz de 3. Acuérdate. K raíz de 3. ¿Dónde tengo el dato? En la fuerza de gravedad. Entonces. Fuerza de gravedad. Que es. 20. Raíz de 3. Y esto equivale a. K raíz de 3. ¿Cuánto vale K entonces? Chicos. Ajá. Este raíz de 3 se va. Vale 20. Newton. Vale 20. Newton. Y entonces. F. Es igual a K. Por lo tanto chicos. Creo que ya está la respuesta final. Por lo tanto. ¿Cuánto vale F? Ajá. 20. Newton. Lo que acabamos de hallar. Sería. 20 Newton. Justamente. Largo. Bueno chicos. Ahí están todos los problemas. Espero sus. Carías y avalaciones. El día de hoy. Está sencillo. Así que. Éxitos a todos. Nos estamos. Viendo chicos. Hasta luego. Vamos. Vamos.